Gluten Tag chicos, aquí la T Ya somos 150.000 personas en este pequeño canal Y os quiero agradecer a todos muchísimo por el apoyo que me dais cada día También muchas gracias a los que me seguís en Gamestree Porque allí también hemos llegado a los 4.000 seguidores Y bueno, no sé, pues también me hace hilo Hoy vamos a responder un montón de preguntas que me habéis hecho en la comunidad Que madre de Dios, 1.300 comentarios, o sea, estéis locos Ya lo siento mucho por los que no os voy a poder responder Pero es que es literalmente imposible hacerlo Así que he escogido algunas preguntas que me parecían bastante interesantes Así que vamos con ellas Ah, por cierto, algunos me habéis vuelto a preguntar sobre cosas como ¿Por qué me llamo Latte? o ¿Por qué digo Gluten Tag? Y bueno, eso creo que ya lo respondí en el especial de 31.000 suscriptores Así que os dejo el link en los comentarios y en la descripción Espero que os guste mucho, ¡vamos con las preguntas! ¿Cuál consideras que es el mejor y el peor brawler de Brawl Stars? Pues a ver, ahora mismo el peor diría que es probablemente Shelly Porque, bueno, es gracioso porque yo cuando empecé a jugar Brawl Stars pensaba que Shelly era el mejor de los personajes Pero bueno, como podéis ver, pues era un auténtico noob Shelly ahora está muy débil y su nuevo gadget, pues la verdad es que es una caca que no le ha servido para nada Y el más fuerte de todos es ya un poquito más difícil de decir Porque realmente algunos personajes son muy buenos y están muy fuertes en ciertos modos Pero luego en otros no Sin embargo diría que probablemente Carl o Brock son los mejores personajes Y vamos, definitivamente por sus nuevos gadgets El asunto es que en general los dos personajes ya eran muy buenos en prácticamente cualquier modo antes Pero es que encima han recibido ahora los nuevos gadgets y es que son brutales O sea, ahora sí que pueden funcionar en cualquier modo y destrozarte Yo diría que dentro de poco se van a llevar un buen nerf Pues a ver chicos, es que la respuesta es súper obvia A Brawl Stars le falta el código late Nah, es broma, pero bueno A ver si Supercell considera que nos hemos portado bien y nos regala estas novedades un código no sé Estaría guapísimo, ¿verdad? Bueno, ahora respondiendo en serio a la pregunta Resulta que hace tiempo hablé con Miguelón Que ya, bueno, ya os lo he presentado en otros vídeos Y el caso es que me dio una idea buenísima Básicamente me gustaría que hubiera un sistema de elegir personajes igual que o muy parecido al del LOL En el que primero un equipo elige un personaje Y ese personaje no lo pueden volver a elegir nadie Por ejemplo, si yo elijo a Shelly En el equipo rival nadie puede elegir a Shelly Y en el mío tampoco, claro De esta forma siempre habría 6 personajes distintos en cada partida Y además yo creo que daría pie a muchas estrategias Por ejemplo, si en el equipo enemigo eligen a Shelly Pues ya tienen un antitanques, así que a lo mejor a nosotros no nos interesa coger a Bull o al primo O cosas así, ¿sabéis? Me parece una propuesta muy interesante y sobre todo ligado a lo que os voy a decir ahora Otra idea que me encantaría, que bueno, esto ya lo he dicho en otros vídeos Es un desafío de cada fin de semana Un poco como pasaba en Clash Royale, ¿no? Y es que podrían ser desafíos normales, pues con recompensas normalitas O podrían ser desafíos de elección En los que, pues, el sistema de elegir personajes fuera como este Como el que os he dicho Que cada equipo elige un personaje por turnos Y pues eso, que tuviera recompensas Y que fuera un tornado cada fin de semana o algo así A mí, sinceramente, me encantaría Y luego, sé que hay un montón de buenas ideas Pero un poco, casi que las que se me han venido a la cabeza instantáneamente También es que me gustaría que los pins fueran animados, tío Que no simplemente lo pones ahí y sale Low llorando o Surge feliz No, a mí me gustaría que además se le cayera la lágrima y se vea, ¿no? Como pasaba en Clash Royale, los pins, o sea, los emotes estaban animados Pero bueno, siguiente pregunta ¿De dónde salió la idea de subir Brawl Stars y guías de cómo usar los personajes? Pues la verdad es una pregunta muy interesante Resulta que cuando yo empecé a jugar a Brawl Stars Pues me vicié un montón y disfrutaba muchísimo del juego Pero el caso es que se me atascaron un par de personajes Y no sabía cómo usarlos bien Y cómo subir copas con ellos, básicamente Así que me fui a YouTube y busqué a ver si había alguna guía o consejos O básicamente, pues eso, alguien que me diera consejos o algo por el estilo, ¿no? Y el caso es que me costó muchísimo encontrar algo Recuerdo que además es que lo poco que había era súper aburrido Y que los consejos me parecían una mierda Y nada, básicamente unos cuantos meses después Cuando ya era bastante mejor al juego Pensé, oye tío, ¿y por qué no lo hago yo? Así que hice mi primer vídeo de cómo usar a Bo Y bueno, la verdad es que me gustó mucho y empecé a hacer más Siguiente pregunta ¿Cuál es tu modo de juego favorito? Pues a ver, yo sé que aquí muchos no vais a estar de acuerdo Yo ya sé que esto es una opinión muy poco popular Pero bueno, probablemente mi modo favorito es Asedio La verdad, ni siquiera yo entiendo por qué O sea, es que desde el primer día que salió Asedio Me gustó un montón el concepto Y coger los tornillos y los robots gigantes Y es que, bueno, me molaba muchísimo Lo cierto es que me encantan la mayoría de los mapas que hay Y también, yo diría que sobre todo es porque en Asedio Se pueden jugar algunos personajes que a mí me encantan Como por ejemplo, pues Frank o Vivi o Colt Que me parecen súper divertidos de jugar Pues es que en Asedio van muy bien Así que diría que probablemente Asedio me gusta tanto Precisamente por eso Porque van muy bien algunos personajes que me encanta jugar ¿Qué brawler legendario te gusta más? Vale, la verdad es que está difícil Hay cinco legendarios Pero si tengo que ser sincero Los que más me gustan solo son dos O León o Crow Los dos me parecen súper divertidos de jugar Y la verdad es que si todavía estuviera Longstar O Estrella Solitaria en el juego Diría que León Porque era brutal O sea, eso era súper divertido Jugar León en Estrella Solitaria Pero ahora que solo hay supervivencia y tal Diría que Crow Porque Crow me parece más versátil Y lo puedo jugar en más modos Por ejemplo, pues Ballon Brawl o Caza Estelar Me gusta bastante Me parece muy divertido Un poquito más divertido jugar que León Así que me quedo con Crow Pues a ver El Face Reveal todavía no tengo pensado hacerlo Al menos en un futuro próximo Porque bueno De momento De momento Mi verdadera cara Permanecerá siendo un misterio Tras esta calavera Que por cierto Está guapísima Gracias de Bonchi Y por el otro lado Si queréis saber las mejores combinaciones Para Duo Showdown 20 tiene una serie Donde se ven varias ideas muy buenas Como por ejemplo El Team Chiquito Pero bueno Estoy planeando hacer un top De los siete mejores personajes Para cada modo Así que entre ellos está Duo Showdown Y bueno Si realmente queréis verlo Dejádmelo Quiero que me lo spameéis En los comentarios Pues es curioso que lo digas Porque si Spike no vale Quiero que conozcáis a Gemelo malvado de Spike Venga Saluda a la cámara Y hola Twenti Bueno además de los dos Spike También tengo una perrita preciosa Que se llama Ruski Que bueno Pues es blanca Y es peluda Y la verdad es que a veces Es hasta fácil pensar Que es una oveja Like si tú también piensas Que es rematadamente linda ¿Qué te motivó a ser YouTuber? Pues la verdad es que en realidad Fueron varios motivos Y además a diferentes tiempos O sea que bueno A ver Sinceramente Me cuesta dar Una sola respuesta definitiva Pero Lo cierto es que En general tenía muchas ganas de probar Y pensé No sé Yo puedo hacer esto Me gustaría probar Y creo que se me daría bastante bien Así que le dediqué un montón de esfuerzo Durante unas vacaciones de verano Y pues aquí estoy Sonriendo a más de 150.000 personas Late ¿Vas a hacer otro vídeo Del peluche de Spike? ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu película favorita? Pues Pregunta muy interesante La verdad Es posible que vosotros Ya la conozcáis O que muchos Incluso la hayáis visto entera Pero Mi película favorita es Intocable O bueno Amigos intocables Creo que se dice en Latinoamérica Y no sé Tiene algo que me encanta Siempre que la veo Me toca la fibra Y me emociona muchísimo Y bueno No sé Es que la habré visto ya Pues no sé cuántas mil veces Pero es que Cada vez que la veo Me pasa lo mismo Y me parece fantástica Además La versión original Es que es Una pasada Si aún no la habéis visto Es un peliculón Y bueno Súper recomendable Siguiente pregunta ¿Cuál es tu personaje Menos favorito del juego Y por qué? Pues bastante interesante también Mira En estos momentos Diría que el brawler Que menos me divierte jugar Es poco Probablemente Simplemente Pues no sé No me parece tan entretenido Jugar como otros personajes La ult y los ataques Son muy fáciles De apuntar Y de golpear O sea Es que Bueno Es que literalmente Casi no hay que apuntar Así que bueno No sé En ese sentido Me parece más divertido Jugar por ejemplo Ems Que tampoco hay que apuntar mucho Pero no sé Quizá es un poquito más complicado Me parece más divertido Sin embargo El que menos me gusta ver Entre los enemigos Es a Sprout Es que El maldito lanza lechugas Del infierno De verdad Es que Es que es un incordio Pero bueno Tengo que reconocer Que yo usar a Sprout Si que me gusta ¿Cuánto te sueles demorar En editar tus vídeos? Demasiado chicos Siempre es demasiado Por supuesto Algunos vídeos Son mucho más fáciles De editar que otros Pero bueno Para que os hagáis una idea Los vídeos de cómo usar a Spike Los dos Tardé dos semanas En editarlos Estando pues alrededor De cuatro horas al día Delante del editor Algunos días incluso más Pero bueno Por lo general Hacer un vídeo de la serie De cómo usará Siempre me toma Alrededor de una semana entera De trabajo Y bueno Pues a veces más A veces un poco menos Pero es que en este sentido Soy bastante perfeccionista Y hasta que no veo El vídeo entero Y digo Estoy satisfecho con el resultado No lo puedo evitar O sea Necesito Seguir mejorándolo Latte ¿Volverás a hacer directos algún día Aunque solo sea un directo? ¿Y vas a subir alguna vez Cualquier otro juego? Pues sí Y sí Desde luego que alguna vez Haré más directos Pero vamos Ni idea de cuándo O sea Ahora mismo Mis vídeos me toman muchísimo tiempo Como os acabo de decir Y bueno Pues más todo el trabajo Que tengo que hacer De la universidad Y más cosas De momento La verdad Tendremos que esperar Para los directos Pero sí Quiero volver a hacerlos Más adelante Me gustó bastante Pero Ni idea de cuándo Y sí Muchas veces me he planteado Subir algún otro juego Y la verdad es que Si aún no lo he hecho Es porque siento Que también Me restaría muchísimo tiempo Y además No sé si tendría Un buen impacto En mi canal Pero bueno La verdad es que Ya tengo pensados Un par de títulos Que me encantaría traer Y no lo descarto No lo descarto Bueno chicos No quiero hacer un vídeo Demasiado largo y aburrido Así que espero Que os haya gustado Y que os haya saciado Un poco la curiosidad O que os haya sacado Alguna sonrisa Así que nada Muchísimas gracias Otra vez A todos los que me apoyáis Aquí en Youtube Y en Gamestrip Porque la verdad Significa un montonazo Para mí Gluten tag Y hasta el siguiente vídeo